Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Espero que hayan tenido buen verano. Visito, como saben, el Centro Integrado de Formación Profesional Rodríguez Fabrés de la ciudad de Salamanca y quiero trasladar a la sociedad de Castilla y León y de Salamanca, por tanto, a las familias, a los docentes, a las alumnas y alumnos, un mensaje de tranquilidad y de certidumbre. El nuevo curso escolar va a ser 100% presencial y seguro en Castilla y León. Para ello vamos a mantener precisamente las medidas de éxito que el curso pasado nos han dado unos magníficos resultados. Y vamos a poner los mismos recursos que el año pasado. Nosotros, desde Castilla y León, a diferencia de otras comunidades autónomas, apostamos por la mejor educación y para ello apostamos por esa presencialidad y esa seguridad. Entendemos que la presencialidad mejora la calidad educativa y la seguridad queremos proteger a los docentes, a los estudiantes y también, por supuesto, a las familias. Creo que es algo de vital importancia. Por eso, las medidas que planteamos son ambiciosas. Mantener las que el curso pasado fueron un éxito y algunas más. Mantenemos las distancias de metro y medio en las aulas, metro y medio de separación entre pupitres. Contaremos, como el curso pasado, con un refuerzo de docentes en torno a los 1.350 de los que unos 200 serán aproximadamente en Salamanca. Seguirán los equipos COVID-colegio para hacer el seguimiento más rápido y eficaz de los positivos y de los contactos. También vamos a seguir apostando por la limpieza, por la desinfección y reforzando, por un lado, el transporte, también el sistema de comedores y los acompañantes, el personal que acompaña en aquellos momentos a los chavales. Van a seguir funcionando los 17.000 detectores de CO2 adquiridos que van a mejorar la optimización de la ventilación en las aulas. Y, como novedad, van a volver las actividades extraescolares con las debidas medidas de seguridad. Por tanto, alumnos y alumnas, docentes y familias van a estar protegidos. También tengo que hacer un recordatorio. Vamos a tener un sobrecoste en este curso de unos 100 millones de euros, por lo que volvemos a reclamar al Gobierno de España que vuelva a dotar el fondo de dinero de ayuda al mantenimiento del servicio público de la educación, de otros servicios, tuve la oportunidad, recordarán, de reclamárselo al presidente del Gobierno, un fondo de dinero extraordinario, fondo COVID, para garantizar los servicios públicos. Creo que esto es algo especialmente relevante. El virus sigue estando entre nosotros. Tenemos que hacer una apuesta clara para garantizar los servicios públicos, en el ámbito sanitario, en el ámbito social y, por supuesto, en el ámbito educativo. Por tanto, vuelvo a insistir en un planteamiento que me parece primordial. Consideramos que el Gobierno de España tiene que volver a dotar, para el ejercicio presupuestario que viene, un fondo de dinero extraordinario, fondo COVID. Solo hay una. También quiero recordar que los alumnos mayores de 12 años van a comenzar el curso, al menos con una dosis de la vacuna COVID. Ese es nuestro objetivo. En estos momentos estamos en la comunidad autónoma de Castilla y León en torno a un 60%. En Castilla y León es un porcentaje que queremos, como digo, ese objetivo, esa ambición, es llegar a que todos los alumnos de más de 12 años tengan al menos una de las dosis puestas. En el caso de Salamanca estamos ahora mismo en un 62%. Está un poquito por encima, unos 14.000 alumnos aproximadamente. Por tanto, queremos repetir y mejorar el éxito del curso pasado, contando con la profesionalidad de los docentes. También quiero hacer un reconocimiento a los equipos directivos y la colaboración de toda la comunidad educativa. Me acompaña la consejera de Educación, el delegado territorial, el director provincial de Educación y la directora del Centro de Formación Profesional. Creo que hemos demostrado todos nuestra responsabilidad, siendo la única comunidad, la de Castilla y León, que desde el primer día y en todas las enseñanzas ha sido una educación presencial. Eso yo creo que ha sido parte del éxito del curso escolar. Por poner un ejemplo, ha sido la única comunidad autónoma en la que la formación profesional ha sido presencial desde el minuto uno. Y eso quiero ponerlo en valor en estos momentos. Estamos en un centro de formación profesional y hemos apostado por esa formación profesional, no solo de calidad, sino también segura, como la que se imparte en este centro integrado Rodríguez Fabrés. Un centro que tiene 870 alumnos y que se han hecho inversiones importantes en los últimos cinco años por un valor de más de 3.300.000 euros. La última inversión, saben ustedes, que fue el traslado de la escuela de hostelería a estas instalaciones. Yo creo que todavía se sigue trabajando en algunas infraestructuras. Nuestro sistema educativo en Castilla y León es un sistema de referencia. El sistema educativo en Salamanca es un sistema educativo de referencia. Y seguimos apostando por inversiones en toda la provincia. Fíjese, de los 39 millones de euros que invertimos en Castilla y León, 2.750.000 euros van destinados a la provincia de Salamanca. Quiero destacar que a lo largo del mes de octubre se van a licitar el Instituto de Guijuelo y me parece una apuesta que hacemos también muy importante en una demanda muy reclamada por parte del alcalde de Guijuelo. Consta que ha tenido conversaciones no solo conmigo, sino con la consejera y con todo el equipo de la Consejería de Educación. Y somos un referente en el ámbito de Educación, así lo dicen todos los informes independientes. Podríamos hablar del informe PISA, que es el más conocido, pero también el informe TIMSS y el informe PIRS. Nos sitúan siempre, informe tras informe, en la cabeza, en la vanguardia del sistema educativo de España. Y que nuestros estudiantes sean los mejores de España no es fruto de la casualidad. Es fruto de tener un sistema educativo pionero, tener un sistema educativo referente en ámbitos tan importantes como es la formación digital a los docentes, también a los alumnos y alumnas y a las propias familias. Y lejos de conformarnos con lo alcanzado, lejos de morir de éxito, nosotros apostamos por la innovación en pedagogía. Decir que estamos también investigando en cómo buscar los mejores métodos para mejorar la enseñanza en asignaturas tan importantes en el presente y en el futuro de nuestro país y de este mundo como las matemáticas. Formando también en la vida diaria, tanto a los docentes como a las familias, en recursos emocionales que son tan importantes para el futuro de la educación y de la formación de los estudiantes de nuestra comunidad educativa. Y también una formación en las redes sociales en poder discernir lo que es verdad, lo que es falso, en las propias redes sociales que nos parece muy importante en toda la etapa educativa. También apostamos por poner en práctica las mejores políticas de igualdad. Por un lado, garantizando el acceso a la educación a todos, con independencia del estrato social, del lugar de residencia. Y también reforzando la educación, reforzando el apoyo a la educación a aquellas personas, a aquellos estudiantes que lo necesiten. Ya concluyo. Creo que podemos decir que en Castilla y León contamos con una educación sobresaliente, en calidad, en equidad y también en protección, en seguridad sanitaria. A partir de aquí, si quieren hacer preguntas, estoy a su disposición. Tienen por ahí el micrófono. Buenos días. Quería saber si aplicando las mismas medidas que el año pasado, serán efectivas con la variante Delta, después de que ha habido brotes en campamentos que imagino que han extendido estas medidas. Mire, estas medidas que adoptamos el año pasado son las más ambiciosas. Las distancias de seguridad, los medidores de CO2 en la ventilación, también el refuerzo de los docentes, la puesta en práctica o el mantenimiento de los equipos COVID-residencia. Creo que son medidas eficaces, se demostró, y además son las más ambiciosas de las planteadas el otro día en el Consejo Interterritorial. Y desde luego, esto es algo que se ha hecho, no solo negociado y pactado en los ámbitos de los órganos educativos, sino también, lógicamente, con la propia Consejería de Sanidad y en el ámbito de salud pública. Por tanto, vuelvo a trasladar ese mensaje de certidumbre, de seguridad. Queremos proteger a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias, y apostar por esa presencialidad que es lo que garantiza la equidad educativa en nuestra comunidad autónoma en la provincia de Salamanca. Sí, presidente. Me gustaría preguntarle si usted está de acuerdo con las críticas que está haciendo el presidente del PP, Pablo Casado, al Gobierno por la operación de Afganistán, sobre todo a tenor de la información que ha salido hoy publicada en un medio nacional en el que habla de las críticas que está recibiendo el presidente Casado por parte de varones de su partido. Gracias. Bueno, yo creo que el otro día, temas como el de Afganistán o la situación que se ha producido en los incendios en nuestra comunidad y fuera de la comunidad, el presidente Pablo Casado ha tenido una posición de altura de miras. Yo creo que hay cuestiones que trascienden más allá del debate partidario y esa es la postura que entiendo que ha tenido el presidente de mi partido, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, así lo ha reconocido la propia portavoz del Gobierno. Yo creo que Afganistán es un tema en el que se ha fracasado por parte de Occidente, pero bueno, más allá de un planteamiento geopolítico mundial, desde aquí volvemos a trasladar nuestra solidaridad con los afganos, nuestro compromiso con el Gobierno de España y con las personas que vengan de Afganistán para acogerlos. Castilla y León es una tierra de acogida y desde luego hacemos una política de mano tendida con el Gobierno de España y también de solidaridad con las personas que tienen que sufrir el exilio en unas condiciones penosas. Sobre las vacunas y la seguridad futura frente a la COVID, no sé si Castilla y León, igual que se ha manifestado Andalucía, está preparada para administrar en su caso esa tercera dosis ya a partir de mediados de septiembre. La consejera parece que sí que ha hablado de que está de acuerdo en administrar esa tercera dosis. La postura de Castilla y León, la postura de mi Gobierno es que haya una tercera dosis, es una decisión que tienen que ser los expertos los que la tomen y además es una decisión que se tiene que tomar en el ámbito europeo y dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero la postura de mi Gobierno, la postura de Castilla y León, es que se ponga la tercera dosis cuando corresponda, lógicamente. ¿Más preguntas? Muchas gracias. 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 Gracias.